para hacer estas pantuflas o gotitas para estar en casa vamos a utilizar un par de sandalias pueden ser nuevas o recicladas con mucho cuidado con unas tijeras vamos a recortar todo el plástico sobrante y los circulitos eso los vamos a conservar al final los vamos a pegar aquí estoy intentando ponerlos pero es necesario cortar todo el plástico sobrante para que queden nada más los círculos y esos van a ir pegados en la parte de atrás con mucho cuidado se los vamos a quitar sin lastimarnos cortamos el excedente de plástico y conservamos estos circulitos vamos a hacer lo mismo en las dos sandalias estoy pensando si pegarlo por delante o por detrás pero va a ser mejor pegarlo atrás porque en la parte de adelante nos va a lastimar una vez que ya tenemos nuestra sandalia lista vamos a medir y aquí tiene 1 punto y medio de ancho vamos a calcular la mitad vamos a estar poniendo unas marquitas en diferentes lados de la sandalia y vamos a medir y ponemos marquitas también de 1 centímetro 1 centímetro de distancia donde pusimos las marquitas de lo ancho ahí vamos a poner unas marquitas calculando que sea la mitad del ancho de nuestra sandalia vamos a necesitar un gancho de acero muy delgadito este no sé del número 4 del número 6 creo que es mejor el del número 6 es un gancho muy fino muy delgado ya lo tenemos aquí listo y vamos a empezar a perforar nuestra sandalia calculando meterlo también en la parte de que está por dentro de la sandalia que no quede muy cerca de la orilla que quede aproximadamente a medio centímetro así perforamos recuerden que es a un centímetro de distancia aquí ya voy a ir calculando donde es un centímetro y voy a hacer las perforaciones podemos poner la medida o podemos calcular si es que ya sabemos más o menos cuál es la distancia hacemos todos los hoyitos alrededor de la sandalia de una vez les digo que es preferible hacer las dos al mismo tiempo para que no tengamos diferencias a la hora que vayamos a querer hacer la segunda porque a veces ya no nos acordamos o no anotamos así que es mejor hacer las dos sandalias al mismo tiempo empezamos primero perforando aquí la tengo ya perforada toda la sandalia ya está lista para empezar a tejer también necesitamos una cinta métrica como ven ya medimos en la parte de afuera ahora vamos a medir la parte de adentro mi plantilla perdón mi suela mi sandalia ya no sé ni lo que digo mide 23 centímetros así que la divido en tres partes iguales que son 7.5 centímetros aproximadamente divido la plantilla en tres partes iguales la primera es la puntera la parte media que es el empeine y el talón ya tengo listo aquí mi gancho del número 4 con este voy a iniciar y posteriormente voy a cambiar al número 3 la primera vuelta la voy a hacer con el mismo gancho que hice en las perforaciones como ven mi material es de algodón ustedes pueden utilizar alguna lana o estambre delgado el que ustedes prefieran yo la quise hacer ahora la de algodón quise experimentar regularmente se hacen las sandalias las pantuflas muy suavecitas con estambre pero quise hacerlas de algodón para hacer un zapato en forma ya es hilo nylon aquí empezamos haciendo un medio punto vamos a entrar en los hoyitos ya hice mi primer medio punto entro en el segundo hay que tener cuidado de no picarse los dedos como ya tenemos las perforaciones ya es más fácil así que solamente introducimos jalamos un poquito y procuramos que nuestro medio punto quede en la parte de arriba que no quede de lado aquí voy hago otro otro medio punto y hay que tener cuidado que no queden muy apretados ni tampoco quede el tejido muy flojo debe quedar bien uniforme debemos tejer de la misma manera no hay que aflojar no hay que apretar es recomendable no tejer si estás tensa enojada porque entonces vas a apretar mucho tus músculos al tejer y no vas a tener soltura necesaria para que tu tejido sea parejo que no tenses mucho en esta clase de trabajo que es hacer zapatos sandalia si se necesita un poco más de manipulación con el gancho y a veces si se lastima uno la muñeca por eso es recomendable hacer ejercicios con las manos darte masaje en los dedos para no lastimarse el nervio o bueno se le llama el carpo o la parte de la palma de la mano este siempre debemos tener cuidado de no mojarnos las manos después de que ya hicimos mucho rato el tejido aquí continúo tejiendo mi sandalia como ven estoy grabando posteriormente después de estoy grabando el audio después de que ya grabé el video porque a veces hay mucho ruido aquí en el exterior y prefiero ponerlo mudo el video hacerlo sin voz y ya después ponerle la voz así nos tiene que ir quedando nuestro trabajo vean en esta parte donde tenemos el talón vamos a contar siete hoyitos y en estos siete hoyitos vamos a hacer dos medios puntos inicio con los dos medios puntos del talón aquí me está costando un poquito de trabajo hago el primer medio punto es que como este gancho es muy no es apto para este hilo pero como es nos permite entrar en la perforación pues no queda de otra más que trabajar con un gancho delgadito de acero para que no se nos vaya a romper porque los de aluminio son un poquito más gruesos y nos puede romper la sandalia porque es plástico también en la punta o puntera como le llaman también ahí marcamos siete puntos y en esos siete puntos vamos a hacer también dos medios puntos en los demás hacemos un medio punto solamente vamos a continuar tejiendo termino la primera vuelta de medios puntos y voy a entrar en el primer medio punto que hice hago un punto deslizado y voy a cambiar de gancho dejo el gancho de acero tomo el gancho de aluminio de tres milímetros inicio con una cadena un medio punto voy al siguiente espacio hago un medio punto voy a trabajar en cada espacio un medio punto y en el siguiente dos medios puntos un medio punto dos medios puntos aquí voy a continuar entro en el siguiente espacio hago un medio punto y en el que sigue dos medios puntos uno y en el siguiente dos medios puntos así voy a seguir trabajando un medio punto y en el siguiente dos medios puntos así voy a continuar hasta llegar a donde tengo el talón y donde tengo la puntera o la punta ahí va a ser diferente cuando llegamos a los siete puntos centrales que tenemos en la punta de la sandalia vamos a hacer dos medios puntos en cada espacio voy a mover la sandalia para que puedan ver claramente porque aquí estoy desenfocada la vamos a mover hacia arriba bueno yo la voy a mover y continúo aquí ya se ve muy bien continúo con los dos medios puntos en cada espacio uno dos entro en el siguiente uno dos medios puntos voy al siguiente hago uno dos medios puntos esto lo vamos a hacer únicamente donde tenemos los siete puntos marcados donde hicimos los dos medios puntos en la primera vuelta y en la segunda vuelta que estamos haciendo con con este color hacemos en punta y talón dos medios puntos en cada espacio y en los demás continuamos haciendo un medio punto dos medios puntos un medio punto dos medios puntos yo compré cuatro bolas de hilaza de algodón omega de 50 gramos cada una de diferente color una en color fuchsia color palo de rosa hueso y rosa claro estos cuatro colores tienen un número diferente el fuchsia tiene el número 210 creo que este es el rosa claro perdón el 280 había dicho que era el palo de rosa pero no es este es color hueso no no trae número esta bola de hilaza me la dieron así y por último la de palo de rosa esta si trae número vamos a buscarlo es el número 350 cuando termino esta vuelta voy a cortar el hilo y voy a cerrar con un punto deslizado y aquí pasamos el gancho y ajustamos con el color palo de rosa hago un nudo deslizado entro con el gancho saco la hebra hago una cadena y empiezo a tejer un medio punto en cada espacio medio punto otro medio punto así voy a continuar hasta terminar la vuelta en cada espacio haciendo medio punto no importa si es en la punta o en el talón hacemos medio punto y con este color vamos a hacer dos vueltas aquí tengo ya las dos vueltas con el color palo de rosa corto la hebra y voy a ajustar o rematar el tejido hasta aquí llegamos aquí en estas plantillas van a ver dos numeraciones en la primera dice 36 58 y en la segunda plantilla dice 38 56 como ven no me quedaron exactos así que tuve que destejer la segunda vuelta para que en los dos me quedara la misma cantidad en la plantilla que tengo 36 medios puntos agregué dos distribuidos en la punta para que sean 38 y en la que tengo 56 del empeine al talón agregué dos en el talón para tener los 58 fíjense bien que aquí estoy dividiendo la plantilla o la suela en dos partes en la puntera y la parte que sigue del empeine hasta el talón la imagen no coincide con lo que estoy diciendo pero repito una vez más que estoy poniendo la voz después de haber grabado el video compré unas plantillas en un centro comercial una plantilla delgadita y era número 24 era de 24 centímetros la recorté y aquí tengo un pegamento yo estoy utilizando un pegamento que es para uñas es lo más rápido que encontré aquí cerca de donde vivo es muy efectivo muy bueno pero ustedes pueden utilizar cualquier pegamento que ustedes quieran o que puedan conseguir estoy aplicando con la brochita muy bien bastantito pegamento para que se pueda pegar y la voy a poner sé que aquí la imagen ya tiene parte de la puntera pero no importa quiero que la pongan su plantilla antes de que empiecen a tejer este con el color rosa claro lo que a continuación les voy a explicar van a pegar las dos plantillas a sus sandalias para aprovechar que estamos con el pegamento vamos a pegar de una vez los circulitos que tenemos de la sandalia aplicamos igual bastante pegamento para que quede bien pegado y ponemos el círculo de plástico para que quede ya muy fijo así ya no tenemos el peligro de que se esté desprendiendo voy a poner la otra aplico bastante pegamento en las tiendas parisina aquí en México venden un pegamento que se llama pega fuerte que es parecido al cola loca ese lo pueden utilizar también pueden utilizar este pegamento cola loca o silicón pero el silicón plástico no sé si sea muy bueno que se conserve pegado a la sandalia este pegamento para uñas me resultó muy útil me lo regaló una amiga y lo estoy utilizando como ven estoy aplicando con la brochita y pegando los circulitos en la parte de la puntera ya conté los puntos tengo 38 puntos porque ahora ya aumente en la segunda vuelta aumente dos puntos ya tengo 38 y ya puse unos marcadores aquí tengo con pluma que son 36 pero aumente dos puntos tengo 38 medios puntos ya puse mis marcadores ahora voy a ubicar el punto central que va a ser 38 entre 2 son 19 el punto número 19 contando del marcador a marcador aquí tengo el punto medio voy a contar 1 2 3 4 voy a tejer estos 4 puntos entro en el número 5 esta hebra la voy a ir tejiendo con estos puntos empiezo a tejer este es el primer punto entro tejo mi medio punto 1 2 3 4 quito mi marcador vamos ajustando los puntos 5 6 7 8 vamos ajustando pero sin apretar demasiado este hilo es algodón y acuérdense que da un poco de sí pero lo ideal para hacer esto o alguna sandalia tenis es un hilo nylon pero no lo quise hacer con hilo nylon porque los quiero muy muy suavecitos entonces no lo voy a dejar flojo ni tampoco muy apretado porque si no no va a entrar mi gancho tengo estos 8 medios puntos aquí voy a tejer una cadena para que sea el primero ya tengo 1 2 2 3 4 5 6 7 y tejo y tejo el último 8 ya tejí los 8 puntos y ya regresé con los 8 puntos ya tengo los 8 puntos este que se ve como un nudito es el primer punto deslizo 1 2 entro en el siguiente punto donde hice el primer deslizado aquí voy a entrar hago 1 2 3 4 5 6 7 8 y el primero que está como si fuera un nudito 9 voy el primer punto que tengo aquí hago un deslizado voy al siguiente hago otro deslizado ahora voy a tejer y deben ser 10 vamos con el primer deslizado 1 2 3 4 5 6 7 8 ya tranquilo 9 ya vamos 10 voy al siguiente hago un punto deslizado entro en el siguiente y hago otro punto deslizado así voy a tejer hasta tener del color rosa 3 de 2 van a ser una dos tres tres o cuatro vueltas más quejo mi primer punto en el primer deslizado uno uno tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez once un deslizado otro deslizado regreso ya voy a tener doce puntos después trece catorce quince vamos a seguir tejiendo pero antes te voy a mostrar cómo hacer el granny que vamos a poner a nuestra bota pantufla te voy a dar el paso a paso con el color rosa claro voy a iniciar mi segunda vuelta haciendo tres cadenas y dos puntos altos dos cadenas de separación y en esa misma esquina otros tres puntos altos vamos a hacer lo mismo en las cuatro esquinas para llegar a la siguiente esquina hago una cadena de separación y nuevamente tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos termino la vuelta dos entrando en la tercera cadena y haciendo un punto deslizado con la hilaza color palo de rosa inicio en una esquina haciendo tres cadenas un punto alto otro punto alto dos cadenas de separación y nuevamente hago uno dos tres puntos altos una cadena de separación y dentro del siguiente espacio hago tres puntos altos para llegar a la esquina hago una cadena de separación tres puntos altos dos cadenas y tres puntos altos solamente en las esquinas vamos a poner dos cadenas de separación termino esta tercera vuelta haciendo una cadena y entro en la tercera cadena para hacer un punto deslizado aquí voy a cortar ajusto muy bien y voy a empezar con el último color que es el color fuchsia conocido también como rosa mexicano empiezo con tres cadenas un punto alto otro punto alto ya tengo tres puntos altos dos cadenas de separación tres puntos altos uno dos tres una cadena uno dos tres puntos altos una cadena tres puntos altos y en la esquina tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos terminamos la última vuelta de nuestro granny con 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 color palo de rosa voy a hacer medios puntos en alguno de los lados de mi granny empiezo en la esquina hago una cadena un medio punto en la esquina y vamos a hacer un medio punto en cada espacio este hilo que tengo aquí de inicio lo pongo atrás para que se vaya tejiendo en el espacio de cadena hago un medio punto y sigo con medio punto en cada espacio voy a hacer dos puertas hago una cadena la segunda vuelta la voy a hacer ya tomando estos vamos vamos a ver como queda dijimos aquí que tres dedos entonces está por acá tres a partir del color rosa rosa claro aquí tomo mi punto lo tejo y voy a voltear y voy a empezar a tejer los medios puntos ya moví la cámara que se me dificulta un poco hacerlo así pero tienen que ver cómo lo hago vamos con el siguiente punto lo tejemos vamos al siguiente hacemos el medio punto a ver si resulta bien hacerlo así ahorita vemos vamos a ver lo podemos hacer así o del otro lado lo hacemos así nos va a quedar como una costura si lo hacemos del otro lado va a quedar oculto se me quiere quitar esta tos ya que se vaya las tos disculpas disculpas pero no quiero cortar el video tres dedos tengo que poner marcado para que no esté haciendo esto constantemente miro tres dedos pongo el marcador pongo mi cuadro unir por el lado revés vamos a unir empezamos en este punto vamos al siguiente el medio punto tomamos bien el entramos al espacio y tomamos el siguiente no tomamos una hebra tomamos dos hacemos el medio punto vamos al siguiente este ay 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 me estoy riendo me estoy riendo yo sola, estoy peleando con el perro, a señas nada más, sin gritarle y me hizo caso, eso que no es mío, solamente moví la boca, pájese de ahí, pájese de ahí, me entendió, bueno, aquí tomo el último, vamos a ver, muy bien, perfecto, este, este lo vamos a cortar, ya quedó tejido por dentro, muy bien, perfecto, para no cortarlo, voy a tejer y llego acá, tejo los medios puntos, no quería hacer muy largo el vídeo, ya estamos en el minuto 38, pero yo creo que es conveniente dejarlo junto, para no hacer parte 1, parte 2, aquí termino esta vuelta con el color palo de rosa, ya llegué a donde está la unión del granny, aquí voy a hacer la vuelta, voy a hacer las 2 vueltas, de medios puntos, porque lo vamos a unir, con una aguja, de este lado, empiezo la primera vuelta, termino y regreso, para terminar la segunda vuelta con el color palo de rosa, aquí ya hice las 2 vueltas, voy a dejar un pedacito como de unos 50, 60 centímetros corto, aqui la segunda vuelta conllaneda, mirare, blanca que amist nghĩa, la otra vuelta con el ritmo corto, quístupo deansa fortaleza de rosa, para que se pongan la esp jokinga, va deja de caminar todo el vídeo se oyeron tus patitas me pones nerviosa antes de unir voy a contar aquí los espacios 1 2 3 4 5 y pegaría en el 6 vamos a ver 1 2 3 4 5 ok lo voy a hacer con aguja para que no se vea la costura lo podemos hacer al revés esta parte la tejemos por el revés y esta es la que vamos a unir con la aguja se me pasó porque esta es la parte visible y esta no se ve es la que queda interna al pie pero bueno así lo vamos a hacer o lo voy a hacer yo ustedes lo pueden hacer al revés esta parte la pegan por dentro con el medio punto y la otra con la aguja y 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 continuó tejiendo la puntera y no tejo el primer punto paso al siguiente y empiezo a tejer medios puntos un medio punto en cada espacio recuerden que en cada vuelta se aumenta un punto porque hacemos dos puntos deslizados hacia la orilla así vamos a continuar tejiendo nos vemos en el próximo vídeo voy a hacer la última vuelta para poder unir con esta parte 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 y hago aquí unir con esta parte unir con esta parte con esta parte con esta parte unir con esta parte unir con esta parte con esta parte unir con esta parte unir con esta parte unir con esta parte con esta parte unir con esta parte unir con esta parte unir con esta parte